qué tal es guau yo si estoy cómodo esto es lo que yo debería hacer toda mi vida yo estoy cómodo aquí señores bendiciones un capítulo más de lo que a ustedes les está gustando lo tenía de nuevo bastante abandonado pero ustedes saben que ya no compromiso llamo señores de verdad gracias por suscribirse gracias por compartir gracias por hacer todo lo que ustedes están haciendo para este canal y mantenerse fiel independientemente de que no le estoy dando los vídeos como ustedes necesitan pero ya si full me voy a poner para eso señores la grande ligue está de viento en popa está saliendo todo bien al final con el equipo que clasificado ya se metió siade los phillips están ahí pegados de pegados de atlanta el soto el nuestro la dimil todo el mundo hablando de mi hijo al soto líder de bateo yo aposté o sea digo aposté no de dinero sino que voy a lo mismo tritón de le mío pero al final yo pienso que juan soto va a ser el campeón bate y blady en la liga americana y está ahí pero no vamos a montar en en mucho detalle yo de mire de lo que yo le voy a hablar hoy es fácil y sencillo yo quiero que ustedes opinan que ustedes piensan de una de un comentario que hizo el segunda base de los vagos de atlanta lo voy a buscar aquí y él dice que sin duda en inglés sin duda nosotros tenemos el mejor infil en béisbol él diciendo eso claro obviamente en la puerta a sus compañeros y todo y la temporada que ellos están manteniendo colectivos como equipo cuando yo vi eso yo no me pongo yo si hablas o si es mío yo dije no vamos vamos a ver los números en bruto lo que yo conozco no dije guau ni nada ni nada de eso yo dije guau porque muchas veces tú tienes buenos números en el caso no quiero entrar en detalle en el caso de otanis tú tienes buenos números pero como equipo los números no son buenos ahora viene cuando tú tienes un infil y cuando yo vi eso yo dije guau cuando tú tienes un infil de esa manera con esos números yo dije guau ahora no sé si él habló el mejor infil del béisbol colectivo entre ofensiva y defensa o solo ofensiva vamos a ver miren yo le voy a poner esto por aquí déjenme déjenme ponerle primero esto por aquí que esto fue lo que él dijo miren esta es la imagen de lo que él dijo de ahí sacan la entrevista entonces yo aquí miren voy a empezar con miren señores miren en 500 575 turnos 245 27 donrones 85 al VI y nuevas en robada un OVP de 755 miren esto espérense un segundo eso es lo primero eso es entonces si nos vamos si nos vamos a la defensiva además le voy a poner el feeling por sender en en 1339 ines jugados lleva nueve nueve errores y un porcentaje de fildeo de nueve de 984 984 es el porcentaje de Nils Ransom justo ahí y miren aquí el porcentaje de de fildeo nueve errores 984 verdad eso es lo primero eso es vuelvo y le digo 575 turnos 245 27 donrones 25 al VI y 9 donrones el primero es el el CEO de ahora si nos vamos vamos a darle para atrás ahora vamos con quien ustedes quieren vamos así mismo en segunda base o si algo ahí 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 Dios mío que ustedes opinan dejen su comentario si ustedes opinan si es el mejor infil ustedes me dicen cual infil es mejor y el porqué no tienen que detallarme los números como yo pero así va vamos 600 o si al 612 turnos 257 30 donrones 103 al VI y 19 hacen robada con un OPS de 795 entonces vamos al fildeo ahí 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 se la jugó Alvin que ustedes que ustedes opinan de eso pues su número está véanlo aquí en 1322 innings con 2 tercios lleva 7 errores y 988 fielding porcent 988 porcentaje de de fildeo yo no estoy hablando mentiras miran los numeritos ahí bueno vuelvo y le digo de nuevo 612 turnos 257 30 on 30 on perdón 103 al VI y 19 bases robadas como la base es robada es un tipo que roba bases pero está de tercero cuarto y ya las bases robadas no son muy no son muy comunes en el en el día de hoy en el juego vamos de nuevo ahora voy Freddy Frima 586 turnos está bateando 300 al día de hoy 31 horrones 82 al VI y 8 bases robadas mirenlo ahí Freddy entonces si nos vamos al porcentaje de fildeo señores eso es díganme vayan vayan escribiendo y vayan buscando métanse a a a wikipedia y denme su comentario mirenlo aquí Freddy Frima 1327 ines jugados eh cuántos errores lleva Frima tres rodes y 998 porcentaje de fildeo wow Freddy Frima tiene 995 en en su carrera uff vuelvo y le digo miren su numerito 586 turnos está bateando 331 horrones 82 empujadas y 8 bases robadas entonces miren la gran sorpresa aquí que es el tercer avance austin riley con 32 horrones ay 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 32 horrones 572 eh turno al bate está bateando 13 2 1 32 horrones y 100 al vi ay todo el mundo empuja carrera entonces porcentaje de fildeo de cera base el mejor infilo dijo si al vi no lo está diciendo el capitán no lo está diciendo emilio bonifacio esto es para que ustedes comenten que ustedes piensan que ustedes opinan si se les fue la mano si está bien si ellos están de segundo oye un tema para debatir esto está bueno lo que dijo él mírenlo aquí tiene 2021 mil dónde está mil trescientos cuatro cuatro en un lugar bueno lleva 14 errores y 965 porcentaje de fildeo el que más bajito lo tiene vuelvo y le digo estaba estaba 572 301 32 y 100 al vi y no se ha robado una base me sorprende un poquito tiene que tiene que poner una sola una sola base robada pero algo es algo que eh que ustedes opinan de eso déjenme ver si encuentro algo aquí más que le quería enseñar porque uff por verdad que un tema debatí bueno sabroso pero yo quiero su opinión bueno discúlpenme que tengo eh he mirado mucho aquí porque estoy estoy mirando no tengo su número miren los mil trescientos mil trescientos mil trescientos trescientos casi todos vienen por ahí por los mil cien típico mil trescientos eh pero andan todos por ahí por los mil trescientos entonces que ustedes opinan de lo que dijo José déjenme su comentario compartan esto mándenlo a los chats sigan compartiendo que les voy a seguir dando un numerito toda esa noticia que ustedes quieren que el capi se la desglose ustedes me la tiran por ahí me dan me dan idea que ustedes saben esto fue otro cemento más bendiciones ya ustedes saben que tenemos ya ustedes saben hablamos de esto de esto ¡Suscríbete!